Shalom. El libro de Daniel habla de las cuatro bestias que representan las cuatro grandes naciones que intentaron imponerse sobre el pueblo de Israel, cada una de ellas en diferentes circunstancias y con motivos diferentes. Babel, Persia, Grecia y Roma. Han sido las grandes superpotencias de la humanidad a las que se le han dado la oportunidad de demostrar de qué son capaces y la humanidad ha sufrido por sus caprichos. Mientras tanto el pueblo de Israel seguía un largo proceso de desarrollo espiritual como le dijo Yaacov a su hermano Esaú que pase mi señor delante de su siervo y el Midrash dice que le concedió la púrpura de la majestad. Toma tú las potestades puesto que no eres capaz de llevar a cabo ningún proceso de desarrollo. Nosotros el pueblo de Israel vamos mucho más despacio trabajando duramente para mejorar en todos nuestros aspectos para que sean parte integral de nuestra personalidad y no tan sólo palabras o falsas fachadas. Este esfuerzo al fin y al cabo ha de ser reconocido por todos y premiado como corresponde pero es tan sólo al final ya que mientras tanto siguen declarando que todos son iguales que no puede haber preferencias y siguen llevando el mundo de desastre en desastre a pesar de su exquisita grandilocuencia como dice Daniel sobre la cuarta bestia que tiene una boca que habla grandezas. El hombre que aparece a continuación no es un falso dios sin en la profecía de Daniel sino es el pueblo de los santos superiores como explica ahí mismo que es el pueblo de Israel que durante siglos y milenios se ha ido esforzando para merecerse este cargo. Shalom, shalom.